¡Al fin inventé algo! Terminé mi obra de arte. Ya está. Ahora le pondré mi marca. ¿Dónde puedo registrar y proteger mi propiedad intelectual? El CENAPI es la única institución encargada de proteger y registrar la propiedad intelectual en Bolivia. Visítanos, infórmate y registra tu propiedad intelectual. CENAPI. Protegiendo la propiedad intelectual de Bolivia.